¿El segundo lado de aquí? El plan de oro. El problema es que estamos, nosotros, como gente indígena y como gente pobre, estamos matinados, excluidos de la formación y la capacitación para poder ser autosuficientes y poder trabajar y poder competir en el mercado. Entonces, lo que estamos haciendo es constituir uniones en los diferentes estados. Durango, ahorita tenemos Durango, tenemos Aguascalientes, tenemos Coahuilco y tenemos el Distrito Federal constituida ya legalmente. Tenemos lo que va a ser la zona, tenemos ya para empezar a formar Nayarit, tenemos Sinaloa y tenemos Sonora. Y acá en otra parte tenemos Coahuila, que ya tenemos en Coahuila, vamos a hacer, que ya tenemos gente también esperándonos. es San Luis Potosí, es Zacatecas, es Guadalajara, en la salida esa, hasta ahí. Pero luego nos vamos a ir en la otra. O sea, se hace cuenta que en Aguascalientes va a tirar Zacatecas, Guadalajara y San Luis Potosí. Y luego vamos a la zona norte, donde ya tenemos en Coahuila, ya está la Unión Cooperativa en Coahuila también. Desde ahí nos están esperando ya la gente de Chihuahua y nos está esperando la gente de Nuevo. Y luego ya cerramos la primera parte del CIO. Tenemos Querétaro, tenemos Puebla, tenemos Hidalgo, también que están esperando la gente de hacer. Ahorita estamos en esa, esa es la, es la, ¿cómo te dice? Son las primeras cooperativas y el primer dice, entonces todo el mundo está viendo cómo se está constituyendo, porque hay que hacer documentos, santas constitutivas, la figura de uniones no es conocida, no tiene muchos problemas con Hacienda. Para sacar los permisos ya ahorita se volvió a complicar más, porque ya se hace de manera electrónica. Esto no es fácil, vaya, hace cuenta que ahorita les acabo de mandar el material ya a los de Guadalajara, pero ya todo, ya todo armadito. Oye, pues ¿cómo vamos a ir? Ya les digo, aquí está el acto administrativo, aquí está la convocatoria, aquí está el registro, aquí está esto. O sea, ya tenemos forma. Y alguna raza ya nos empieza a acompañar y está viendo ya el proceso. Queremos más o menos alrededor de febrero, en enero, más o menos en enero, formar la confederación. Posiblemente salgamos con dos confederaciones. La ley nos dice que estamos para Roma, confederación, diez estados. Nosotros básicamente en el norte los tenemos. Ya nomás estaríamos viendo lo del sur, Oaxaca, Guerrero, que tenemos también atrás ahí, Puebla, Querétaro, Distrito Federal, Estado de México. Querétaro, Quintana Roo. ¿Y Chiapas? Y Chiapas, sí, Chiapas también. Chiapas, ahí está otra raza. ¿Qué más me falta de Chiapas? Oaxaca, Guerrero. Veracruz. Veracruz. Campeche. Yucatán, no, no, no más Quintana Roo. Yucatán, sí, pero está muy lejos. Entonces, hay unos pompas que son de una organización migrante. Ellos nos conectaron a través de Estados Unidos. Pero la realidad es que le decimos que está muy retirado para poder irnos hasta allá. Y entonces, pero va a depender de cómo se construye la red. Porque lo que estamos haciendo es, por ejemplo, lo que hemos estado entendiendo es que vamos a tener que sectorizar. Por ejemplo, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Y La Paz, Baja California, los vamos a centrar en un solo bloque de coordinación. Y luego, Aguascalientes, Guadalajara, San Luis Potosí, Zacatecas, va a ser otro nudo de coordinación. Y San Luis Potosí. Y luego, Coahuila, la región laguñera, va a aglutinar Nuevo León y Chihuahua. Porque están pegadas. Entonces, se cuenta que la carretera sale así. Si se vienen hasta Durango, son tres horas de aquí a Coahuila, más como seis horas de Chihuahua, de Juárez a Torreón. Entonces, lo que vamos a hacer es operar desde Torreón. Toda una muy grande unión de cooperativas. Ahí está. Sin ningún partido político. Ah, lo que pasa es que, déjate de comentar. Yo soy de izquierda. Ay, ya estoy. Pero no mi izquierda electoral. Mi izquierda que dice izquierda, pero que luego hay copia con la derecha. No, nos estamos tratando de rescatar los valores y principios. Y los hemos encontrado en las cooperativas como modelo de organización. Entonces, decimos, en las cooperativas no puedes pertenecer a partidos políticos. PRI, IPA, PRD, PT. Porque eso es lo que nos divide como sociedad. O sea, que todo mundo anda. Por ejemplo, ahorita aquí, no. Ahorita, cada tres años hay elecciones en Durango. Pero cada año, un año antes, empiezan a trabajar. Siempre mantienen a los durangueses. Ay, no, porque yo soy amarillo. Ay, no, porque yo soy rojo. Entonces, decimos, aquí todo el mundo puede. A su vida, a todos los sabrosos de Dios. Aquí, venimos a tratar de trabajar de manera honesta. Tratar de llevarnos este tipo a nuestras casas. Y de vivir de manera de vida. Entonces, nuestro primer principio es respetar la forma de pensar de los indios. Todos bien perdidos. Aquí en nuestro mundo hay priistas, hay panistas, hay periodistas, hay periodistas. Y hay gente que... Que no tiene partidos. Partidos, como yo. Otro principio que hemos trabajado es respetarnos la religión. Tú puedes ser protestante, puede ser católico, puede ser monólogo, puede ser... Reboa. Puede ser... Satán. Satán. Y entonces decimos, oye, tenemos que respetar la religión, porque es otra cosa que nos tiene... Nos dividen las religiones. Nos... Y eso provoca... Este... Nos dividen los partidos. Y luego nos dividen las religiones. Pues la misma cosa. Siempre está haciendo... Y el fútbol también nos divide. Sí, porque yo, por ejemplo, le vuelvo... Todo está hecho para dividirnos. Yo me voy a la exigencia. Sí, yo me voy a la exigencia. Yo me voy a la exigencia. Entonces, ese es otro problema. Entonces, pero lo que decimos, hay que respetar la religión. Esa es la cara. Y el otro asunto que hemos pensado, que hemos cabido, es... Este... Respetamos si eres hombre o mujer. O sea, aquí viene a mí, porque aquí no hay... Este... Porque yo valgo más que los hombres, o algo más que aquella, o que aquella valen... Aquí hombres y mujeres valen... Y decimos un socio un poco. Independientemente de qué es. Otro asunto que hemos también adoptado es... Es... Respetamos sus preferencias sexuales. Cada quien... Como en México. En el último vagón va la raza... Beso y beso. Bueno, pues... Muchos problemas, ¿verdad? Entonces, hemos aprendido también a... A respetar ese tipo de... Muy bien. Y así, hay... 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 y que tenga un clave, que echamos por un bien común para ti. Entonces, otra de las cuestiones que hemos dicho en las cooperativas, pues la ley dice que no puedes repetir. Tienes que cambiar pecados, pues eso nos da democracia. Porque hay asociaciones civiles que el presidente dura hasta que se mueva. Y el hijo. Entonces aquí la idea es que se cambie, que se cambie. Y pues más y más cuestiones operativas que nos están ayudando a desarrollar. Pero lo más importante de estos puntos es que en la estrategia de armar las cooperativas en los diferentes estados, la idea es que podamos cerrar el círculo, por ejemplo, en Guerrero. ¿Esa es la invitación? En Guerrero tenemos cooperativas que producen Jamaica. Entonces la estrategia es que, por ejemplo, digamos, a ver, los compañeros de la cooperativa de Xochitlahuaca, ¿cuánta Jamaica tiene? Y entonces dividimos la producción de los compañeros de la cooperativa en los diferentes estados. Y decir, a ver, cooperativa de Durán, unión de cooperativas, la unión de cooperativas de Durán, ¿cuántos kilos de Jamaica necesitas? No, pues una tonelada. A ver, unión del Distrito Federal, ¿cuántos kilos de Jamaica quiere? No, pues que dos toneladas. De tal manera que podamos sacar la producción y a buen precio. Y decirnos, oye, ¿sabes qué? No hay que vender en México porque está muy barata. Está saliendo mejor comercializarla en Chihuahua. Y entonces se la mandamos a la cooperativa de Chihuahua para que ellos comercialicen el producto. Les llegue más bajo a nuestros compañeros que se están moviendo ahí y les sea más rentable a la cooperativa en que la está produciendo. Por ejemplo, les voy a venir. ¿En internet hay algo de página, alguna, de esta cooperativa? No, no somos pobres. Es que, ¿sabes qué? No, no es cuestión de pobreza. Por eso, ahí no, es donde la gente puede apoyar. Era para preguntar, ¿dónde la gente puede apoyar? Sobre todo los jóvenes. Intentamos armar un equipo de gente que nos apoye en el asunto técnico. Se acaba de nombrar apenas el Consejo Consultivo en la Ciudad de México de las cooperativas, que está integrado por varias personas, por varios académicos de diferentes universidades. Ahorita están 20 compañeros, entre la gente de UNAM, la gente de Chapingo, la gente de la UACN, la gente de la Universidad Obrera, está la gente de la Universidad Latinoamericana, y ahí así es el asunto. Entonces, vamos a constituir el Instituto Nacional de Formación y Capacitación Cooperativa. El 23 tenemos una reunión en México, se va a decidir, o se va a analizar, si nos instala, o sea, la Universidad, la UNAM nos está ofreciendo un lugar en la Facultad de Economía, para que de allí empecemos ya con el Instituto de Formación y Capacitación. Chapingo nos está ofreciendo el otro lugar, en Texcoco, en el Consejo, en el Colegio de Postgraduado, o sea, no me dijeron. Sí, es ahí en Texcoco. Bueno, pues ahí me dijeron que hay. Pues va a haber una reunión del 23 precisamente ahí, en Chapingo, en esa zona, el 23 a las 10 de la mañana, y ahí ya se va a decidir dónde más o menos se va a empezar a operar. Se presentó el diseño o el modelo que se plantea también del Instituto. En esa reunión se le va a dar una afinada, se va a cambiar y todo, y vamos a empezar, vamos a arrancar así, y se va a discutir en la Cámara de Diputados con la Comisión de Educación para buscar el financiamiento para la operación. Y la idea es que ese centro de formación y capacitación pueda dar educación a distancia, de tal manera que no podamos, o sea, de tal manera que aquí podamos instalar una mesa y aquí los compañeros van a estar recibiendo la clase, fundamentalmente lo que son principios y valores, algunas técnicas que ocupamos, como son técnicos agropecuarios, o en contabilidad, y ese tipo de cosas, para poder acompañar el proceso de la academia. O sea, no podemos ir de manera separada la capacitación y la educación con la producción, que es un error de los que se ha cometido en México. De tal manera que tú sacas muchachos de la universidad y salen, pero no saben hacer nada. La realidad es que lo que recibieron no va con lo que se está aplicando, con lo que se necesita, el mercado capitalista. Entonces nosotros tenemos que formar nuestros propios técnicos con una concepción del creativismo, del lugar mutuo, del servir a los demás, de la solidaridad, que consideren que lo más importante es el ser humano, más que el dinero. Entonces necesitamos formar gente con ese tipo de concepciones o con ese tipo de ideas, pero para ello necesitamos también acompañarlos en el manejo técnico, de tal manera que puedan servir o que puedan integrarse al trabajo de producción de las competencias. Lo que estamos proponiendo es un nuevo modelo de desarrollo económico. Entonces es una tarea un poquito doble porque tienes que trabajar el asunto de transformar la gente en el pensamiento y apropiarte las nuevas tecnologías para producir y conservar el planeta. Entonces decimos construyamos el poder. Antes decíamos tomemos el poder. Ahora nosotros decimos construyamos el poder antes de tomar el poder. Y están construyendo un Estado. Lo que tendría que ser de verdad el Estado. Entonces es parte de la estrategia que estamos. Por eso yo espero pronto la idea de involucrar e inserir la moneda de la cooperativa. Porque es parte de todas estas cooperativas, todo intercambio, cuando no se puede hacer trueque, la mayoría de las veces que no se puede hacer trueque, se usa el dinero y el pesos que es un instrumento privado extranjero. Así es, como somos españoles. Extranjero. Por eso, y es un pedazo de papel, pero les da confianza porque hay un acuerdo atrás de esto. Por eso hay que, como hicieron allá en Veracruz con el TUMI. Con el TUMI. Sí, nosotros estamos de acuerdo con ese planteamiento. Lo que pasa es que... Lo que tenemos, bueno, nosotros en... Demostra, ¿eh? Alguno puede... No, ¿por qué? No, castro de pillón. Te lo entrego como productor para que sepa de dónde va o se nos escribe donde... No, no, ve, guárdalo. Miralo. Miralo, y guárdalo. Entonces... Eso lo digamos que el castro y no lo digamos que el TUMI aquí. Lo que pasa es que dentro de ese planteamiento lo que nosotros necesitamos es garantizar que lo que producen los compañeros se pueda desplazar. Igual, si es correcto, por ejemplo, podemos hacer el TUMI, por ejemplo, podemos mandar frijol que allá puede ser muy caro y aquí ahorita están pagando, aquí lo están pagando a siete pesos cuando el costo real de producción de un kilo de frijol es entre 15, entre 12 y 15 pesos en un estudio que hicimos hace dos años. Lo hicimos de 12 y debía andar como en 15. Cuando en el mercado en Monterrey está 45 pesos. ¿Y aquí siete? ¿Aquí siete? ¿La venta? ¿El coyotaje? No, la, la, la. Sí, cuando lo pones en México, cuando lo pones en México lo están poniendo ahorita como a 35 pesos en México, el baño o saltillo. Creo que sí. El coyotaje sí. Pero no hay todo. Por eso la unión de cooperativas. ¿Y todo? Sí. ¿Y todo? Sí. Entonces, tenemos que cerrar todo el círculo, producción, consumo. Entonces, decimos, por ejemplo, en México estamos formando cooperativas de consumo para compras en mayoreo. Pero la estrategia no es comprar en mayoreo, sino la estrategia es que las cooperativas en esos comités puedan descansar su producción. Pero en una primera etapa... ¿Cómo descansar su producción? ¿Qué significa? Sí, o sea, que yo pueda producir y que yo pueda decir, oiga, México, pues tengo mil kilos de frijol, entonces la cooperativa de México me va a decir, tráetelos. Y antes de que ya llegue, ya cuando llegue mi producto a las cooperativas de consumo, directamente al consumidor, o sea, el producto va a salir mucho más barato a ellos, a nosotros nos va a salir mucho mejor producirlo porque nos van a pagar lo justo por nuestra producción. Ellos van a pagar lo justo por el consumo de sus productos mucho más barato en el mercado porque estamos eliminando al coyote. El coyote es el que se lleva entre el 60 y el 50% de la utilidad del producto. Entonces, la estrategia es que lo hagamos directamente al consumidor. De tal manera que nosotros, cuando hablo de descansar, pues que nosotros vamos a tener la posibilidad de que todo ese producto lo podamos comercializar y que no estemos esperando aquí a ver quién diantres nos lo viene a comprar. Entonces, llega el coyote y le dice, ¿cuánto tienes? Pues mil kilos. ¿Cómo no? ¿Cuánto? Pues que a quien se empezó. No, no, no. Te lo voy a pagar a cinco o a siete si quieres. Si quieres. Y tienes que venderle porque aquí en Chinón le vendes. No, es que lo pagan a tres cincuenta. Tres cincuenta. Pero para eso tenemos que construir. Oye, yo, mérate, como paréntesis, el año pasado lo pagaron ¿a cuánto? ¿A ocho pesos? A ocho. A ocho pesos. O siete. Ah, el de garantía. Sí, bueno. Pero hay productores a los que todavía no les pagan el del año pasado. O sea, no le han pagado. No, le han dicho que le pagaron a ocho todavía no lo han pagado. Todavía no lo pagan. O sea, el del año pasado hay gente a la que todavía se lo deben. Entonces, no lo pagaron nada. No, no les han pagado y ya se quieren llevar la siguiente cosa. para que te des una idea, una cooperativa que se llama Cooperativa Emiliano Digo, integradora de producción rural Emiliano Zapata debe a los productores cincuenta millones de pesos. ¿Algo así? Algo así. Sí. Al compa lo agarraron, lo metieron al bote, no pasó ni tres meses y ya salió. ¿Crees que pagó ese dinero? Pues claro que no. Paga una fianza, arreglado con el juez, todo el mundo sabe cómo se hace, sale de vacaciones el juez, deja el secretario, el secretario se equivoca y le paga una fianza de unos cinco, diez millones de pesos. Se quiza. pero también voy a decirles comercializar no es tan fácil. Sí, no, no, O sea, ahí, ahí tenemos, por ejemplo, estamos en instrumentos, nosotros acabamos de armar una, una comercializadora a nivel nacional con socios en todo el país. estamos armando las secciones de comercialización de las uniones de tal manera que tú puedas llevar tu producto, vamos a tener facturas, sacándolos perdidos, para no tener problemas en el desplazamiento de la producción. Aún así, vamos a tener problemas, ¿verdad? Pero, este, por lo menos ya tenemos el instrumento y ya en el camino, pues, nos, nos toparemos a ver cómo, de cuánto nos toca, ¿verdad? Porque además decimos, estamos en el libre mercado. Mientras yo cumpla con las reglas que el sistema me pone para poder comercializar mis productos, yo lo puedo hacer. De esta manera que tenemos registros de marca, tenemos registros de códigos de barras, o sea, tenemos una serie de cosas. Pero, ahorita vamos a, porque tú ya, más que terminamos la confederación, vamos a armar nuestro propio, nuestro propio código de barras, porque además la ley dice que una confederación lo puede hacer. Vamos a poner nuestras propias, este, marca de la confederación a nivel nacional de nuestros propios productos y vamos a poner nuestras propias marcas. Pero, regreso, tenemos que tener el instrumento para poder hacer. Exacto. O sea, tenemos que sentar las bases, tenemos que ponerle cimientos a la casa y los cimientos se construyen en dos, dos líneas. Uno, la educación, dos, la capacitación, que es uno de los pilares más importantes de este asunto. Cuatro, la estructura organizativa y la obra, el impulso al comercio justo. Creo que esos son los cuatro pilares en los que vamos operando la estrategia. Sencillo, o sea, no es tan fácil. porque nosotros tenemos una educación sobre todo la gente que empieza a comer. De que íbamos a organizar el pueblo, íbamos a tomar las armas, íbamos a matar a todos los ricos, a todos los políticos, nos íbamos a instalar en el poder. Llega la revolución y resulta que no, que no hubo ningún cambio, llegamos al poder en Canagua. Pero luego Daniel Ortega no nos fue a vivir a la casa de Somoza y lo único que hicieron fue reproducir el mismo sistema. Y luego nos topamos con el asunto de la calle del Mundo de Berlín que te pone a decir, bueno, que descubre el modelo realmente de una crítica que nosotros veníamos haciendo al socialismo realmente existente que ahora veníamos siendo desde los 70's y que con la caída del Mundo de Berlín solamente reafirma nuestra propuesta, nuestra crítica hacia la URSS. Pero luego empezamos a criticar el modelo chino a pesar de que alguna gente considera que yo soy favorista. El poder no hace creer que tomaron el poder. El poder es la creación del dinero. Y otras cosas. El poder lo tienen los bancos. Napoleone lo dijo al principio del 1800. La mano que da es más fuerte de la mano que recibe. El dinero que maneja el gobierno, el dinero que maneja los poderosos, lo reciben de los bancos. Por eso te hacen creer que toman el poder. El poder se toma cuando empezamos a hacer nuestro dinero. porque de ahí sale todo el poder y no hacen creer que cambiando al político tú tienes que llegar a crear un dinero público sin intereses. ¿Por qué el capital tiene poder? Porque solito crece. Un millón de pesos con el interés porque es mucho dinero crece muy rápido y es la única mercancía que crece solita. Un millón de mangue quedan un millón de mangue la única mercancía es el dinero que crece solita. ¿Por qué tiene intereses? Si tú le quitas el interés al dinero al peso ya cae el sistema y capitalismo. Por eso hay que hacer todo esto trabajo para estar listo que se venga abajo el sistema. Porque puede pasar que el dólar y el euro caigan y muy pronto pero al final es mejor la riqueza real toma valor el chulo de frijol el mejor ejemplo ahorita quien está generando las crisis en el mundo son los banqueros el capital especulativo eso no hay no hay ninguna duda perfectamente claro que eso es Por eso es equivocado decir que es la crisis del capitalismo es el auge del capitalismo ahora con poco dinero compra más que antes ¿la qué dijiste? el auge ¿cómo se dice? el auge el auge del capitalismo por eso hay que para sanarnos hay que enterarse de qué enfermedades uno padece y la enfermedad es que padecen falta de crédito porque el crédito lo hemos delegado al monopolio de los bancos que lo vende muy caro y ahora más caro porque hace algunos años regalaba mucho crédito con la tarjeta de crédito de deuda eso fue un engaño acostumbro a la gente a vivir endeudándose y después del día a la mañana cierro el crédito y la crisis desarrolla claro porque se acostumbra la gente a vivir con deuda y después no le da crédito automáticamente va en crisis hicieron que la crisis empezó en 2008 con subprime en Estados Unidos así es porque ellos dieron dinero a todos los gringos los ciudadanos americanos con la tarjeta de crédito después dejaron de darlo automáticamente va en crisis va en crisis en Estados Unidos la crisis pasó a Europa la crisis de Europa pasa aquí porque es un ciclo el dinero y entonces si la crisis es falta de crédito hay que dar crédito a la gente y dar crédito no es así complicado yo te puedo vender mis cosas mis plátanos a crédito y si logramos representar en un papelito el crédito que yo tengo contigo yo en lugar de darte una otra a cambio tú en lugar de darme algo a cambio de plátano me da un papelito esto es un crédito que yo tengo con José pero este crédito con José yo lo puedo utilizar con Rosario y ahí ya yo salgo del juego ya yo he ganado Rosario lo puede gastar con otros y la economía circula es sangre es sangre es medio de cambio es un instrumento pero fíjate después de que estuvimos en México en el Congreso ya le pusieron válido por fuegue entre socios cooperativistas no, no así nació es donación el noviembre 6 de noviembre 2010 tiene dos años 2010 no, pero sí el dominio pero le agregaron lo de las cooperativas no, no, no la nueva versión esta es la primera edición esta es la primera edición pero sí hoy estaba esta es la segunda edición que te lo habías llevado a Italia y que ya lo estabas implementando allá en Italia sí, sí, sí sí, porque allá en Italia tenemos tenemos el Sheik oye pero ¿cuándo se van a ir ustedes? yo mañana tengo que subir a la sierra ¿y regresan de la sierra? pues